¡Avanca, avanca, 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 avanca! ¡Vantera! ¡Chicre, rico! ¡Vamos! ¡Ragazos que tengo allá! ¡Bate, duve, duve! ¡Avanca, avance, regazos, avance! ¡Chicre, tiro! ¡Rico, vamos! ¡Vinca, vinca! ¡Vinca, avance, avance! ¡Cambio! ¡Vinca, avance! ¡Ricono! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Avanca, avance! ¡Vamos! ¡Por la mano no! ¡Cambio con la mano no! ¡Ped璧 VAMOS Llegó la fiesta A tu oquita Que el noche todo y no al día Vamos a mañana Señorita Viva, viva, viva Esta fiesta y ta 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 Un abrazo La bonita La bonita De tu oquita La bonita La bonita La bonita De tu oquita Que el noche todo y no al día Viva, 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 viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!